Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre Nuestra ilusión se confundió con la rutina Mas también sé que es otro amor que mueve todos mis sentidos Es otra piel la que acelera mis latidos Es otra mi inquietud, es la otra ¿O eres tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!